Al nacer puse los pies sobre las huellas de un muerto a quien adoraban y al que, a través de mí, se seguía amando, aún tal vez. Este exceso de amor fue una herida narcisista que me infligió mi padre desde el día de mi nacimiento y que yo presentía ya en el vientre de mi madre, gracias a la paranoia, es decir, la exaltación orgullosa de mí mismo he conseguido salvarme de la anulación que me produce, la duda sistemática sobre mi persona. Aprendí a vivir llenando con mi amor por mí mismo el vacío de un afecto que no me daban. Así, vencí por primera vez a la muerte mediante el orgullo y el narcisismo. Salvador Dalí, dedicado a Narciso.